¿Cómo puedo salir adelante con la enfermedad? Saber que tienes una enfermedad crónica es un mundo de pensamientos. En este video te vamos a decir nuestros consejos de cómo enfrentar la enfermedad renal. ¡Hola! Soy Moni. Y yo soy Julio. Y bienvenidos a un nuevo video. Este video en especial es muy, muy, muy importante. Hemos hablado de diálisis, cómo aplicar la entropoyetina y entre otros temas. Pero el día de hoy vamos a platicarte sobre las emociones, todos los sentimientos que se viven en la enfermedad renal. Esta pregunta es muy frecuente en nuestras redes sociales. Y esa es, ¿cómo le hicimos para enfrentar la enfermedad renal? Si recientemente te han diagnosticado la enfermedad renal, sabemos por lo que estás pasando. Ese mismo miedo que sientes, yo también lo sentí. Pero tengo que decirte que afortunadamente para nosotros los pacientes renales, la tecnología de la medicina ha avanzado mucho, dando una nueva esperanza de vida. Cada persona reacciona de maneras muy distintas y también lo afrontamos de maneras muy diferentes. Pero en general, la mayoría reacciona de una forma pesimista o negativo incluso, ante la noticia del diagnóstico, que realmente no es nada fácil. Lo primero que viene a tu mente es que esta enfermedad crónica te acompañará toda la vida. Y asumir esta idea no es nada sencillo. Y el pensar que dependerás de una máquina, eso nos abruma mucho. Además de esto, surge la idea de qué pasará en el futuro. Por si no lo sabías, yo soy paciente renal. Llevo cuatro años y medio con enfermedad renal crónica. Yo comencé el tratamiento de dialis peritonal. Aproximadamente dos años y medio duré con este tratamiento. Y actualmente ya tengo dos años de trasplante. Y yo con él he vivido todo lo que es esta experiencia de la enfermedad renal. Yo soy su esposa, yo no tengo enfermedad renal. Pero como familiar nos afecta a todos, 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 ¿no? Es algo que todos lo vivimos. No nomás el paciente renal, sino todos en la familia lo vivimos junto con él. Y aclarando, no somos médicos. Estamos compartiendo mi experiencia en la insuficiencia renal crónica. Bueno, regresando al tema, los sentimientos más comunes son los siguientes. Depresión. Se siente que la vida nunca va a estar igual otra vez. Enojo. Se te hace injusto que a tu familiar le esté pasando por esto. Temor. De que se vaya a poner más enfermo. O que los tratamientos sustitutivos no le ayuden con el tiempo. Son muy comunes estos sentimientos. En mi caso, yo los sentí. Ahora te vamos a compartir 5 grandes consejos de oro para afrontar la enfermedad renal. Y lo que a mí me ayudó para sentirme más tranquilo y pleno en mi vida con mi enfermedad renal. El primer consejo que te damos es, conoce tu enfermedad. Te preparará para los cambios. Busca qué alimentos que comer y qué no. Tus cuidados, posibles complicaciones, etcétera, etcétera. El conocimiento es la herramienta más poderosa, tan así que puede destruir con todos los miedos. Esta es la clave para saber cómo sentirte mejor y aprender a vivir con la insuficiencia renal. Entre más aprendas, más confianza tendrás en ti. Encuentra información puede ser por internet, ojo, de fuentes confiables, en una biblioteca, redes sociales, grupos de apoyo, organizaciones nacionales y hospitales locales. También cuentas con nosotros, ya que también somos un grupo de apoyo. Este es tu canal. También tenemos una cajita de comentarios donde puedes platicarnos toda tu experiencia. Y también otros pacientes renales se pueden sentir identificados con tu historia. Y podemos crear una hermosísima plática aquí en los comentarios, también nosotros podemos responder. Así que no dudes, saques a pena y puedes escribirnos. Cada uno de ustedes es muy importante para nosotros y les agradecemos infinitamente su apoyo. Ya que también para nosotros nos da mucha tranquilidad, mucha alegría, también saber que estamos acompañándolos en este camino tan difícil. Pero ojo, ¿eh? No olvides que tu médico está ahí para orientarte. Ya que él tiene el conocimiento de todo. Y recuerda que es personalizado. Cada cuerpo es diferente, cada uno reacciona distinto. Entonces, es bien importante no quedarte con ninguna duda y preguntarle a tu médico. Y también en la parte de comida, puedes preguntarle muy bien a tu nutriólogo renal. Nuestro segundo consejo es cuídate. Este consejo es para todos, tanto como paciente como para cuidador. Ya que no hay que esperar una patología crónica para empezar a cuidarte. Intenta llevar un control de tu alimentación. Reducir un poquito tu estrés. Haz ejercicio regularmente. Y si fumas, dejar de hacerlo. Verás cómo poco a poco te sentirás mejor. Y esto te ayudará a afrontar la enfermedad. Como lo que es la presión arterial, control de líquidos y así tener excelentes diálisis. El tercer consejo es que no abandones lo que te gusta. Tener un ratito diario de ocio o para continuar con tus hobbies. Como bailar. También leer. O tocar algún instrumento. Todos estos te ayudarán para sentirte también mucho mejor. Esto es esencial para afrontar día a día con una sonrisa. Si tienes que aplazarlos por una recaída, está bien descansar, pero no los abandones. Esos pequeños detalles son lo que le da normalidad y chispa a tu vida. El cuarto consejo que te damos. Apóyate en tu círculo más cercano, que puede ser familia o amigos. Es importante sentir este apoyo. No sentir vergüenza y recalcar que no sientan lástima de ti. Que te ayuden y que te traten como siempre lo han hecho. La comunicación es vital para expresar tus sentimientos. Y así empezar a asumirlo. Al principio puede ser un poco difícil, pero no te desanimes. Poco a poquito se van a dar las cosas. Explicar tus sensaciones diarias. Si notas también algún cambio, es importante decirlo. Cómo te sientes, tus miedos, tus dudas, tus preocupaciones. Este círculo te escuchará. Y es una forma de liberar esta carga. Y así buscar su ayuda. El quinto consejo es apóyate con ayuda psicológica. Recuerda que también las emociones se enferman. Y desafortunadamente tener una enfermedad crónica no es fácil para nadie. Pero te aseguro que con ayuda profesional vas a mejorar mucho tus emociones. Para abrir este nuevo camino que te ayudará a aceptar todo lo que viene. Y porque llegaste aquí, es más, comenta un corazón amarillo y azul. Que ya sabemos que ya te llegaste hasta aquí. Este consejo extra es evita que la enfermedad se apodere de ti. Se puede seguir trabajando, hacer actividad que nos guste, realizar ejercicio y tener momentos felices y positivos. Aunque estés en diálisis, hemodiálisis o trasplante renal. Vive el presente. Disfruta cada momento de esta hermosa vida. Y de la segunda oportunidad que te ofrecen los tratamientos sustitutivos. Recuerda que con la actitud que tomes a los desafíos de la vida. Es como se verá reflejado. Esperamos que estos consejos te ayuden a tener otra perspectiva de la enfermedad renal. Y por la situación en la que estás viviendo. Sé cómo te sientes. Y ahora que me encuentro aquí, en mi presente, te puedo decir que sí se puede. Con constancia, fe y mucha fortaleza, todo es posible. ¿Tienes algún otro consejo que agregar? Coméntanos aquí abajito si tienes algún otro consejo para los nuevos pacientes renales. O también si llevas mucho tiempo, ¿qué otro consejito nos das? Esto es para que todos se retroalimenten en esta gran familia renal. Si te gustó este video, no olvides suscribirte. Es totalmente gratis. A cambio tienes recetas renales, información y muchas cosas más. Dale like y comparte este video. También puedes escribirnos en nuestras redes sociales. Eso es todo para este video y nos vemos en un próximo. ¡Adiós! ¡Adiós! Gracias por ver el video.